¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Bondía? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito ¡Eh! Sean bienvenidos a la policía de For Glory Donde vamos a tener que terminar con el orgullo de demasiadas personas Como siempre lo hacemos en este canal Porque no todo es Smash 5 Bueno, todavía no es solo porque no ha salido Pero... ¡Oh! Little Mac, ok Y estamos en su stage Show me your looks, perro, ya te llegó la policía Órale, cabrón Y para acá ¿Me vas a saltar? ¿No? ¿Y madres? ¡Mi madre! ¡Jejejejeje! ¡Ay! Dios mío, será muerte, amigos ¡No! ¡Uy! Sí me leyó muy bien eso ¿Se quiere vengar? ¡Mi madre, perro! Ven para acá, vamos a esperarlo Ven aquí, ven aquí ¡Uy! Acércate, perro ¡Y! ¡Agarre! ¡Uh! ¡Uh! Estuvo cerca No saben qué, amigos, tengo que esperar a este güey Porque sí sabe jugar este Little Mac Solo que pues lo yankee bien chido ¡Uh! ¿Vieron qué manera de leer el roll? ¡Upper! ¡Upper! ¡Rodiyuca! ¡Uh! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Madres! ¡4.20! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está estiradísimo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Agarre! ¡Esquive! ¡Bum! ¡Jejejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, amiguitos! Pues bueno, estar de regreso Este, disculpen Yo sé que el lema de mi canal Es subir un video un día así No mamen, 46 segundos Y amiguitos, perdón Pero el güey se fue Entonces, este, tardó un chingo En cargar este pedo Ya saben Pero como les decía Perdonen que no he subido videos Todos los días ¿Será Jit Smash? ¿Será este güey Jit Smash? No lo creo Este, pero ojalá sí Como les decía Eh, perdonen por no subir video Pero estoy tratando de De agarrar el pedo otra vez rápido Les quiero agradecer muchísimo Que ya somos 8000 suscriptores Neta Está hiper, uber, super verga Neta Se nos agradezco un chingo ¡Oh! ¿A dónde perro? Ni madres También soy igual de Fast Faller Que tú, culero ¿A dónde? ¿Sí? Down throw Esquive ¡Bum! ¡Yes! No va, amiguitos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso Nair A Nair Uy, leído ¿A dónde vas? Yo voy a seguir mi combo Uy, no ¿Qué fue? ¿Qué fue esa animación? O sea, como que salió la Falcon Kick No, perro No, 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 no No te quieras mamar Uy, offstage Error contra el Falcon, amigo ¡Uf! Otra vez el Jazz Mi madre ¡Uf! Ven Ven No, no, suéltame 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 Déjame regresar Falcon Kick ¡Ay, güey! ¡Uf! Mi madre Saltamos esquive A huevo, incastigable Se tuvo que haber matado ahí el verga ¡Ay, güey! Offer Japsitos Rodilla ¡Uf! ¡Bum! ¡Ju, ju, ju! Show me your moves ¡Yes! ¡Bum! Jitsmash ¿Estás viendo? ¡No mamen! Puto, ojalá sea Jitsmash Neta Le voy a mandar un tuit ahorita Solo para asegurarme Si era él Canon is bad Arkansas ¿Será este güey? No, no creo que Jitsmash Sea de Arkansas Este, pero Si llega a ser Jitsmash Neta va a ser muy, muy cagado ¡Ay, amiguitos! Otro hombre caído El güey se fue Same fucking story Pero no hay pedo Este, hubiese sido muy raro Si hubiese sido ese güey Pero pues, no hay pedo Vamos a ver contra quién nos va ahorita ¡Squeak! No sé por qué siento que este güey Va a ser algo así como Como un greninja ¿No? Un greninja Un foxito ¡Luigi! El autismo vestido de rosa Show me your moves Motherfucker ¡Ay, autismo! Putstool ¡Ah, huevo! ¡Órale, perrito! No, no ¡Qué basura! O sea, el güey apretó A Y me hizo 40 mil por ciento El verga ¡Oh, ahí va el Nair! Ahí tenía el Nair Para combinar ¡Ay, güey! Suéltame ¿Y? Dauntil ¿Ruedas? ¡Oh! Muy bonitas No, no Suéltame, suéltame ¿Qué mal combos he hecho? Ahí pudo haber hecho mucho más ¡Ay, güey! ¡Uf! ¿Otra vez? ¡Uf! ¿Y? ¡Uf! ¡Uf! Preparémonos Ven acá ¡Pum! ¡Papantla, papantla! Quiero bifal con punch Iba a ser en 4.20 ¡Yeah! ¡Uf! ¡Tómala, papá! Saludos al Soki Por cierto Muy buen Captain Falcon Ese güey Me gusta como juega Igual a Shopsito Vamos, ven aquí A huevo el autismo Da un throw ¡Oh, Dios! Sabía que iba a intervenir Con un Nair El hijo de la chingada Ven para acá, huevo ¡Uy! Cuidado Órale, paro ¿Dónde vas? Hay que mantener El llave en su cara Y así no nos va a agarrar ¡Pinche nunca! ¡Uf! ¡Qué pedo! La canción está bien castrante Esquive ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué buen recovery! No, no, no Ni madre Vamos, trata de guimpearme Trata de guimpearme ¡Uy! ¡Mmm! ¿Sí? ¿Yapsito? ¡Ay! ¡Perro! Amigos, la música estuvo Súper, súper Por el lugar aquí Pero No hay pedo Vamos a ver Squirt ¿De dónde será? Ok Vamos a pausar esta madre No vaya a ser que se vaya Y hasta la siguiente match Y no, amiguitos Se ha quedado El señor autismo Vestido de rosa Y voy a disfrutar Esto muchísimo Este Hay una técnica Que se le puede hacer A Luigi muy chingona Este Bueno, no es técnica Prácticamente Me he dado cuenta Que hacerle futsus A la Luigi Es muy, muy sencillo Vaya, con Shiki Con Diddy No, no he probado Con Captain Falcon Pero Vamos a pinche probar Venga, show me your moves Puto Oh, ¿a dónde perro? Finche grosero A huevo Vean, caí sobre el oponente Pero detrás de su escudo O sea, le hice cross up Y funcionó Como vieron Difícil de castigar Ay, perro Ahora sí Down throw Up there Uf Ok, pensé que iba a saltar Ahora perrito Pórtate bien Wow, el autismo Up there Oh, otra vez Up there Uh Este wey está mixeando Mucho sus cosas Así que lo que vamos a hacer Es meter un Falcon Punch Ay, wey Casi le entra Uh Up there Cuidado Que, que Me caga el tornado Del autismo Ojalá bufee en el tornado Del amor En Smash 5 O creo que ya no lo tiene O espero que sí Vamos, ven acá Falcon Uh Vamos, amigos Tengo que meter un pinche Falcon Punch Vamos, rueda Quiero obligar a sacar Tu lado de noob, amigo Y Up Ay, wey No mames Esquive Perro del mal Casi me guispea Y Roll Ah, ok Ya Ya basta Ya Ya Suficiente Vamos a tratar De su luz y una muerte Acá Chingón mamalón Uy ¿A dónde, perrito? Ruedas Uh La del chavo del 8 Rodiyuca Falcon Uh Uy, si rodó No me muero Uy, amigos Hay que saber hacer Buen día Oh, poco Olvídenlo Justo dije Buen día Y GG Pum Ay, el perro Se salvó por nada Eso quería Caíme con algo inseguro En el escudo Perro Nerd Claro Upper Y Uy, casi Tranquilo Luigi No spot Chess Vamos a ver Esquive Falcon Uy, uy Se imaginan Que hubiera rodado Que hubiera rodado Pum 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 Falcon Punch A huevo Que gran castigo Luigi Unos besitos Vamos Salte de aquí Perro Vete O sea, el wey se mantuvo Haciendo día y todo Todo el todo el pinche tiempo Y Uff Oye Cuidado Y Surprise Motherfucker Amigos Les voy a explicar Esto que acaba de ser una tontería Pero En high level play A mi me ha funcionado Muy muy cabrón Ok Este Esta técnica Se la copia de Jura Este Obviamente no la invento Pero la descubrio De alguien mas Este Consiste En practicamente Utilizar el backer De Corrin Este Ven que el backer De Corrin Es como Que avienta una pinche Hala el wey Este Entonces Es un movimiento Que en teoría Se auto Spacea O sea Tiene spacing Automático Porque Cuando le pegan el escudo Con el backer De Corrin Blum O sea Empujan al otro wey Así bien cabrón Aunque sea en el escudo Y entonces La gente Por inercia Trata de castigar Con agarre Y le mete O sea Luego Jura mete el pin Entonces que hago Que hice ahorita Metí el backer Con Captain Falcon Me trataron de agarrar Y ya después Metí el side B Pero denme un segundo Amiguitos Ya perdonen Solo tenía que responder Un mensaje Porque como les digo Fue esto Escudo Trató de agarrarme Y luego meto el side B Entonces voy a tratar De utilizarlo Contra Contra este wey A ver que me tira Cloud Ok Cloud es muy muy bueno Para castigarlo De esa manera Porque pues mata Uy Así que Taunt Pero él es Cloud Si te hace la verga Upper Uy Casi Salto Uy Coño Ven acá Vean El wey va a tratar De agarrarme Porque es lo que hacen Los Clouds Cuando saben Que te van a condicionar El escudo Pero si el wey Ni siquiera me condiciona Le va a ser imposible Vean Lo voy a mantener Aquí en la orilla El tiempo necesario Uy no Solté el stage control Y estuvo mal Ven acá Esquive Y Uy por arriba Madre Es buena Ahora el wey Agarrame Uy agarrame Ven agarrame Uy Deja de hacer Jab Perro Uy ahí voy a hacerle Food School Ya se murió Que tonto Neta Estaba teniendo Un muy buen juego Contra mi el wey Pero la cago Vamos ven acá Spot dodge Vean como Sabía que el wey Me iba a tratar De agarrar O sea Luego son muy obvios Estos clouds Y Uy Vamos Ay rodilla Til Oh oh No Es muy inteligente Por parte de este Voy a utilizar los jabs La neta Oh Upgrade Paciencia Y Boom Ay no No entró la rodilla Vamos Ah ah Vamos a aguantarlo Down throw Esquive Downer Boom Ay si estuvo fuerte La putiza No No se ni cuanto Yo en este video Amiguitos Pero Creo que ya lo dije Y se los vuelvo a repetir Somos más de 8100 Suscriptores Neta amigos Muchas 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 Muchísimas gracias Batoneta Se los agradezco Como no tienen idea Este De hecho mi sueño Y mi meta en youtube Este Es llegar a 10 mil Suscriptores Y ya Con eso la verdad Es que voy a ser muy feliz Este Y la meta La meta guajira Es llegar a un millón de subs Solo por smash brothers Solo por smash Quiero llegar a un millón de subs Este Obviamente después de 10 mil Pues iría a 100 mil Pero Al paso al que vamos Neta no tienen idea Lo pinche feliz que estoy Oh little mac Oh ni madres Me ibas a atacar ¿Verdad perro? Órale perro Madres Andate pinche grosero Oh oh No Suéltame Vamos Quédate en la orilla Ah huevo Eso quería Downer Otro Otro pobre mac Que va a sufrir la ira del halcón Esquive Claro wey Uy Sabía que iba a escudar Mi madre Vaquerito Salto Uff Casi Oh Creí que se había recuperado Ya le iba a dar un pinche aplauso Este mac Pero no Se mamó Porque el recorri de mac Está horrible Uff 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 Madres Uff Uff Cuidado Ahí está Y Forward smash Oh no tiene salto Amigos Ah no si tenía salto El perro Uff Que inteligente Ah que tonto O sea si hubiese hecho Como Salto Y luego luego Counter Había más tus ideas Que yo le pegara Y voy a regresar Hacia arriba Pero No mames O sea Ahí se dan cuenta Cuando alguien es carreado O sea con Cloud Creo que No sé si me sacó una vida Pero acá Está un minuto O sea pobre Pobre vato Vamos a buscar Por lo menos Un último dos de tres Porque no sé Ni cuánto llega el video Pero luego me quedan Bien pinches largos O bien pinches cortos Así que quién saben De decir Ay pinche chaparro Solo por un puto timer Y digo Ni madres Este En fin amiguitos Como les dije Se los agradezco un chingo Y por cierto Cabe mencionar Para los que tienen Hasta este punto El video O sea ya por el final Más o menos Les voy a dar un tip Y es que si quieren ganar Un Smash Ultimate Voy a narrar Voy a regalar uno Bueno rifar uno En mis redes sociales Lo único que tienen que hacer Para obtener puntos Es meterse a A mis redes sociales Está en la caja de descripción Sobre todo a Instagram Van Me siguen Dejan su follow Y la mayor cantidad De likes posibles Entre más likes Más oportunidades tienen De ganarse el Smash Switch Este Y pues lo voy a hacer Cuando salga el juego O sea no el mero pinche 7 de diciembre Sino como el 8 o 9 Porque pues voy a estar ocupado Grabando contenido Oh fuck Show me your moves Link Oh claro Claro Oh dios Eso estaba muy peligroso Amigos Esto es a lo que nos referimos Con un link de For Glory Va O sea Exposeable Hasta la madre Este Y solo son weyes Que ruedan Y avientan flechas Esperen ver muchos de esos En Smash Ultimate Obviamente Ahí va el Up Smash Claro wey No le entra cap Tiene este porcentaje Amix Y Oh oh Wow 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 Eso si no lo vi venir Que vas a hacer Up Smash Aventar proyectiles Rodar Se me hace raro Que este link No haya rodado Por cierto Y Ay wey No mames Ni siquiera llegamos Al 420 Pobrecito O sea Fueron que 33 segundos Pues si estuvo culero Este Vamos a buscar Un ultimo 2 de 3 Y amiguitos Para este ultimo 2 de 3 Su ultimo match Depende de como vea el vato Este Para estar al final del video Les quiero agradecer mucho Otra vez Porque somos un chingo En el canal Y que voy a rifar Un Smash 5 O un Smash Ultimate Para hacerlo Tienen que seguirme en Instagram Y darle like A todas mis fotos Y ya con eso Este Cuando salga Smash Ultimate Lo voy a rifar No importa de donde sean Bueno olvidenlo Solo pueden ser de México Este Entonces Solo participen si son de México Este Simplemente de la ciudad Puede ser de cualquier Pinche parte Este Igual si quieren solo día De dejar su follow Porque son de China Pues no hay pedos Agradece un buen Y en fin Vamos a ver Game and Watch Este wey Generalmente siempre va a esquivar Porque tira un esquive Muy muy rápido Entonces Le podemos meter el Downthrow Downer Uy casi Hizo Ah la madre Se quiso pasar de cochina Vamos a ver que es Para regresarla amigo Downthrow 9 Madres Uy perro Vamos a quedar a la orilla Ay wey si le salió un 9 Esquive Pum A la verga Uy Trate de meter un Un doble downer Ahí amiguitos Pero no me salió Este Casi 420 En fin amiguitos Este vamos a darle Una más A este wey No se de que tan largo Esté quedando el video La verdad Porque Luego entre que tanto Le tengo que cortar Y luego se va el internet Y luego ya saben Pinche huyu Crashea la verga Pues no se Como que es un poco Estresante Pero en fin Ay amiguitos Neta Estamos creciendo No se si los había dicho Alguna vez Pero mi meta en youtube Es este Llegar a 10 mil Y si llego a 10 mil Luego a 100 mil Suscriptores Y después de eso Puedo morir tranquilamente Ese es mi Ese es mi Mi sueño en youtube Entonces La gente lo estamos logrando Y estoy Muy agradecido amigos Ok este wey Respeto mi town Yo no respete Que le iba a hacer la suya Pero Vamos a Oh oh A donde O sea este macho Supuestamente es horrible Para captain falcon Porque Kirby solo se agacha Y ya No le entra nada Pero Oh dios Mientras sepamos Meter Down deals Y esas cosas No hay pedo Y el wey se esta metiendo Ahí va el downer Claro Muy predecible Vamos a ver aca Y Uff Que rico Rodiyuca Upper Rodiyuca Rodiyuca A Rodiyuca Ahí va el downer Claro No Y por ti hace falta Muchisimo barrio Está cayendo con backers Podemos hacerle Forward smash Hacia arriba Como anti aéreo Ven aquí Ven acá Ven acá Ven acá Uff Jajajaja Yes Jajajajaja A la madre Oh dios Vamos Ven aquí Ven acá Ven acá Uff Ven aquí Vamos Yo sé que quieres ¿Quieres otro forward smash Kirby? ¿Quieres? 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 O buen downer De ahí hacia arriba Huevo Incasquigable Perro Hacia arriba Y Para abajo Uy Se salvó Hizo buen recovery Doble upper Hay que dejarlo en paz Ojalá hagan el downer Más seguro en smash ultimate Uff Perro Ya Vamos Hay que aprovechar este rage Downthrow Y Falcon Uff No Si se mamó Bueno le di todo el tiempo del mundo Ya Al chilo Vamos Dejamos puesto el jab Ay wey Me tardé Backer Esquive Uff ¿Qué? Unos besitos Para que aprenda Para que pegue Y Backer Casi 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 Stage Spike Vamos Tomala perro Ay wey Uff Por andar mamando Me va a matar este wey Wave dash chafa Uuuu Ja 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 Y Uu 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 Pum Prr Prr A donde A donde Yes No perro No Vamos a tener que matar De una manera muy barata amigos Reverse rodilla Offstage Ja 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 Dos cuarenta Amiguitos Mi nombre es Chaparrito Si les gustó el video En todo corazón Me ayudarán un chingo Dejando su like Comentando y suscribiéndose Pórtense bien Les mando un beso negro Adiós